Es el amor incondicional y como dos jóvenes se juegan por un amor prohibido siempre buscando ser felices y eso es lo más lindo que tiene el amor el mentalizarse, salir adelante y tratar de buscar esa incondicionalidad que encontrás en el otro y eso es lo lindo que tiene la pareja de Camila con Vladislav Estudié la historia en el colegio, ya que es una historia muy conocida en época de Rosas y bueno, lo que está tratando de contar Fabián Núñez es, si bien es la misma historia contarlas de otro lado por el teatro, la comedia musical con una apuesta muy novedosa unos temas completamente originales y eso está buenísimo Estamos en mi camarín, que es el camarín del teatro de Lola Membribes donde estamos haciendo Camila nuestra historia de amor Se trata sobre la vida de Camila O'Gorman en la época de Rosas Un amor prohibido, que Camila se enamora de un cura Ula Islao Gutiérrez Se enamoran apasionadamente, adolescentemente Esta es una comedia musical que dura una hora sin cuenta no tiene intervalos, se pasa súper rápido tiene unos vestuarios maravillosos, la escenografía es increíble La verdad que la historia, bueno, cuenta, es una historia romántica con un final trágico, pero es romántica, así que es como Romeo y Julieta pero nuestro, de nuestro país Y el director Fabián Núñez se basó como en la vida de las cinco mujeres que rodean a Camila O sea, se hace mucho hincapié en la vida de la mujer como era en esa época La madre, que era una sumisa Su abuela, que fue revolucionaria La nana, que era la que la cuidaba, la negra La empleada, cuán compinche era con Camila Era como su amiga La amiga, la hija de Rosas Entonces cuenta como mucho la historia de las mujeres que rodeaban a Camila y cómo vivían en ese momento Es un desafío, ya que es actuar un personaje Cantar, encima un estilo de música al que no estoy muy acostumbrado Este, que estamos, es una mezcla entre ópera con... Es una onda que no la tenía muy interiorizada Ya que yo venía de cantar pop rock, que es todo lo contrario Pero bueno, está buenísimo Nos coachó Laura Silva, que hace el personaje de Joaquina, la madre de Camila Y bueno, de a poquito, trabajándolas, las cosas fueron saliendo bien Y bueno, hoy en día ya lo estamos haciendo, de hecho La verdad que es un musical que no se pueden perder Porque además de todo eso tiene un plus que es 100% argentino Todo Vestuario, escenografía, música, letra Todo, 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 todo Así que está bueno apostar al teatro argentino Es una producción de Sabrina Romay Que es su primer producción El director es la primera obra que hace O sea que, nada, empezaron a lo grande Y con esta historia que es inmensa Y que es maravillosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!